¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Compudipod y les voy a mostrar cómo es que ensamblamos un equipo de gama alta. Estas computadoras están listas para hacer streaming, gaming, edición de video, edición de fotografía. Lo que tú necesites lo puedes hacer con esta computadora. Tiene un procesador Intel de décima generación, una tarjeta de video dedicada a RTX de 12 GB y muchas cosas más que ahorita vas a ver cómo es que las instalamos. Estos equipos se pueden pagar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, efectivo, transferencia o hasta criptomonedas. Muchas gracias, acompáñenme a ver cómo es que armamos estos equipos. Vénganse. Este es el gabinete en el que vamos a montar todo. Es un gabinete que tiene espacio para tres ventiladores al frente y aparentemente dos aquí arriba con este filtro. Ahorita vamos a quitar el cristal para que vean cómo es por dentro. Aquí abajo va la fuente. Esta fuente es una fuente semimodular 80 Plus certificada de 650 watts. Procesador i5 de décima generación. Todo va a estar montado en esta motherboard que es una B560 con AuraSync. Trae un módulo de memoria de 1 TB, 16 GB de RAM, es decir, 2 de 8 para que tenga dual channel. La tarjeta de video es una RTX 3060 de 12 GB y lo vamos a enfriar con este Corsair H60, un sistema de enfriamiento líquido. Estos son los tres ventiladores RGB que van a ir aquí al frente. Y esto es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a empezar a ensamblar. Vénganse. Esta es la fuente que le vamos a poner. Una Ocelot de 650 watts. Aquí está. Se llama semimodular porque tienes manera de conectarle más cables que vienen aquí adentro. Que yo les voy a mostrar porque con la otra mano estoy deteniendo la cámara. Esta van a ver. Ahí está. Aquí le puedes conectar más cosas según las vayas necesitando. Y esta queda aquí adentro y queda oculta con este panel de aquí. De tal manera que por la parte de atrás tú nada más ves esto que es el cable de alimentación que va de aquí a la corriente. Ahí está. La fuente ya quedó fija. Aquí conectamos el cable de corriente. Este cable es el que va a la pared o al regulador o al no-break o a lo que le quieras poner. De preferencia un no-break. Bueno, vamos a seguir. Ahora en este espacio de aquí va la motherboard que es esta. Esta es la motherboard que le vamos a instalar. Aquí va el microprocesador. Aquí van las cuatro memorias RAM. Vamos a utilizar dos de ocho para que tenga dual channel con 16. Pero puedes poner hasta cuatro módulos de lo que tú quieras. Creo que hasta 128 GB de RAM que es un montón. Aquí abajo va el módulo de un tera que es este. Y aquí es donde se conecta la tarjeta de video. Y aquí va el micro. Bueno, vamos a armar esto ahora. Y aquí se conecta. Esta es la entrada principal de la fuente de poder. Y tiene todas estas salidas que al ratito les voy a decir para qué es cada una de ellas. Estas son las memorias RAM. Son dos memorias de ocho. Las vamos a poner en este módulo y en este módulo para que tenga dual channel. Las RAM ya quedaron. Ahora vamos a ponerle este que es el módulo de un tera. Este va a ser el disco duro principal. Este va aquí abajo de este disipador. Quiero mostrarles algo. Este es un disco de un tera. Este es un módulo de memoria de un tera. Este es un disco duro de dos teras. Pero vean el tamaño y las tecnologías diferentes. Este es estado sólido. Creo que es como cinco mil veces más rápido que este. Porque este es seiscientos por ciento más rápido que un estado sólido normal. Que es de seis gigas por segundo. Entonces, pues vean. Antes, después. Esto pesa medio kilo. Esto no pesa nada. Abajo de esta placa, que es la que disipa y protege el M2, tiene esta cinta térmica que funciona como una especie de disipador de calor. Entonces, la tienes que quitar. Instalas este con cuidado. Y ahora pones esto. Que lo detenga. Ahí está. Ahí adentro quedó el módulo de memoria y o disco duro principal. Ahora, aquí viene el micro. Que es este. Un i5 de décima generación. Este es el sistema de enfriamiento normal que incluye el microprocesador. Aquí trae sus pastas térmicas. Listo para acá. Pero este no lo vamos a utilizar porque le vamos a poner un sistema de enfriamiento líquido que es mucho más eficiente. Este es el microprocesador. Y esta es la parte. Pues la verdad, esta es la parte más delicada. Tienes que quitar este seguro con cuidado. Y esto tiene un lado en donde sienta y luego ya lo aplastas. Pero si lo pones mal, pues puedes dañar una de las patitas. Y hasta ahí llegó. Y creo que nada más esta pieza cuesta, no me acuerdo si cuatro mil quinientos o cinco mil pesos. Entonces, cuando cierras esto, esta cosa de aquí bota. O la puedes quitar antes. Ahí está. Entonces, ahora haces esto para acá. Y lo va a aplastar. Si está mal puesto. Ahí lo estás o poniendo bien o echando a perder cinco mil pesos. Ahorita vamos a averiguar qué pasó. Ya está todo montado. Falta el enfriamiento líquido. Pero el enfriamiento líquido se lo vamos a poner ya que esté montada aquí adentro. Déjenme poner luz. Ahí está. Entonces, vamos a sentar la motherboard. Ahí está ya montado. Aquí vamos a poner la bomba del enfriamiento líquido. Vamos a poner el ventilador aquí atrás. Aquí va a ir la tarjeta de video. Y aquí todavía tenemos espacio para dos discos SSD. Por si el dueño o el futuro cliente de este equipo quiere ponerle más almacenamiento. Ahí está. Ya quedó conectado todo. Esta es la alimentación principal. Los USB 3.0. El panel de sonido. Y los botones de encendido, reset y los LEDs. Ahora, aquí es donde va a ir la tarjeta de video. Que es esta. Pero, antes de poner la tarjeta de video, vamos a poner esto. Que es el sistema de enfriamiento líquido. Este va sostenido sobre una, pues como un contrasoporte que va por detrás de la motherboard que ya está puesto. Este es el sistema de enfriamiento líquido. Esta es la bomba principal. Y este es el radiador. Que ahorita no van a ver nada. Pero, este ventilador vamos a ver si lo ponemos aquí o acá arriba. Se puede poner en dos posiciones. Vamos a ver en cuál queda mejor. Ya quedó instalado el radiador con el ventilador. Ahora, esta es la bomba. Y esta, no le he quitado el protector este porque aquí están las pastas térmicas. Teníamos la opción de ponerlo arriba. Pero, como las rams están un poquito más gordas que lo normal porque traen un disipador, quedó mejor aquí, aquí atrás. Entonces, bueno. Este es el radiador que tiene el líquido que hace que esto enfríe. Y aquí está la manguera. Por una manguera entra y por otra manguera sale. Y así se hace el circuito cerrado del líquido refrigerante. Bueno, entonces ahora vamos a montar esto aquí. Ya quedó instalado el sistema de enfriamiento líquido. Aquí está. Esto debe de prender. Habría que prender la compu. Ahora vamos a poner aquí, en este espacio de acá, la tarjeta de video. Que les había dicho, RTX 3060 de 12 GB. Ahí está ya, completamente armada. Dos rams de 8. Un sistema de enfriamiento líquido. El radiador del enfriamiento. La tarjeta RTX. Aquí adentro, el módulo de memoria de 1 Tera. Los tres ventiladores RGB que ahorita los van a ver. Aquí falta la tapa de cristal. Todavía tenemos para poner uno o dos discos en estado sólido adicionales. Y aquí todavía podemos poner otro disco. Un disco mecánico muy grande. Aquí está el filtro. Ahora vamos a prenderla, a ver cómo se ve. Aquí está la compu, ya terminada. Totalmente ensamblada. Con su tapadera de cristal lista. Para que el dueño le retire este film de protección. Vamos a prender el equipo. Por cierto, tiene puertos USB 3.1 aquí arriba. Y otros puertos ahí atrás. Este botón que está aquí no es de reset. Es para controlar el comportamiento de los RGBs. Si se fijan, pues en menos de un minuto ya está el sistema funcionando. Las características rápidas se las repito otra vez. Una RTX 3060 de 12 GB. Sistema de enfriamiento líquido. 16 GB de RAM en dual channel con 2D8. Disco duro M.2 de 1 TB. Todavía tiene disponible para otro disco M.2 y para dos discos de estado sólido. Lo más importante de esta computadora es que está para entrega inmediata. El procesador es un Intel i5 de décima generación. Y les digo, lo importante es que está disponible ya para entrega inmediata. Aquí tienes otros dos, tres conectores. DisplayPort. Por si le quieres poner cuatro monitores. Las salidas de acá de HDMI ya no se usan porque tienes las de la tarjeta de video. Esta es una fuente 80 plus bronce certificada semimodular. Aquí están las cajas de algunos de los componentes que utilizamos. Y les repito, el principal valor agregado de este equipo es que está para entrega inmediata. Llegas, lo pagas, te lo llevas. Puedes empezar a hacer broadcasting o puedes hacer streaming o puedes hacer lo que quieras porque te incluye un micrófono Rode 9. Este es mío, el que ustedes se llevan es en caja. Tiene un monitor Samsung de 24 pulgadas. Este monitor es nuestro, solamente lo usamos para pruebas. El que ustedes se llevan está empacado en su caja. Esto fue todo por hoy. Si alguien quiere un equipo como estos, aquí les están apareciendo los teléfonos de la oficina. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. Gracias.